... ...y el proyecto de la ciudad de Andalucía... ...fue algo, bueno ya estaba planeado desde hace ya un cierto tiempo... ...era un proyecto que ya existía en la cabeza... ...pero surgieron unas circunstancias... ...pues que fueron malas para el comercio de Linares... ...como que se fue el Corte Inglés, como que se fue Zara... ...cerraron Springfield... ...y vimos una oportunidad que era... ...pues de este sector, de esta línea de precio... ...que había un déficit importante... ...entonces en un mes y diez días prácticamente se montó la tienda... ...fue mucho correr, buscar proveedores más o menos rápido... ...y así fueron las circunstancias... ...todo fue encajando poco a poco... ...como las cosas estas buenas que van... ...todo parece que va encajando poco a poco... ...y salió súper rápido, súper bien... ...y los trabajadores que estuvieron aquí... ...reformando un poquito el local y todo bien... ...y gracias a Dios fue... ...todo fue engranando perfectamente... ...pues en verdad... ...yo creo que más que los productos en sí... ...es cómo los vendemos... ...tenemos un equipo de gente que es maravilloso... ...entonces... ...hay una relación con el cliente muy fresca... ...es más relajada... ...el ambiente que tiene la tienda... ...es una tienda un poquito más abierta... ...tienes que tener en cuenta que en Linares es raro... ...la tienda que haya tres líneas... ...aquí tenemos hombre, mujer y junior... ...entonces... ...todo va en colores verdes... ...la idea es más naturales, más amplios... ...es... ...cómo comunicamos lo que vendemos... ...más que el hecho de lo que vendemos... ...porque... ...tenemos... ...una línea de productos... ...bastante asequible... ...con un estilo bastante, ya te digo... ...fresco... ...para el día a día... ...y entonces yo creo que... ...sobre todo lo más diferencial es... ...cómo lo mostramos... ...y cómo comunicamos con el cliente". Pues gracias a Dios... ...lo que te he dicho antes... ...tenemos suerte... ...tenemos suerte y creo que... ...la calle, la situación... ...geográfica de la tienda... ...y la situación medianamente nos ha beneficiado... ...nos ha beneficiado en el... ...el hecho... ...de que la gente necesita este tipo de productos... ...en la calle... ...entonces... ...yo aconsejo a la gente que... ...que intente emprender... ...si tiene una idea clara... ...y... ...tiene una idea... ...no es fácil... ...porque esto lleva mucho trabajo... ...lleva mucho calentamiento de cabeza... ...pero si tiene ese espíritu... ...y tiene ciertos conocimientos... ...hay ciertas... ...ganas sobre todo... ...porque con las ganas... ...se suplen muchas cosas... ...eh... ...yo le aconsejaría sobre todo... ...que emprendiera... ...porque... ...te da una libertad de cabeza... ...una independencia... ...y una satisfacción personal... ...bastante grande... ...vale... ...yo creo que es la época justa... ...aunque hablemos de crisis... ...y de todo... ...pero claro... ...surgen más oportunidades... ...hay ciertas carencias... ...más... ...mayores... ...que las que hay... ...las que había antes... ...porque la competencia era mucho mayor... ...evidentemente... ...y mucho más salvaje... ...que ahora... ...entonces... ...si somos de Linares... ...y queremos emprender un poquito... ...aquí en Linares... ...y que esto vaya... ...para adelante... ...al final... ...todo depende de nosotros... ...como... ...como no les salgan los números... ...a los que no están aquí... ...a los que no son de aquí... ...se van... ...a nosotros nos tienen que ir... ...muy mal, muy mal los números... ...y tiene que afectar ya... ...una economía personal... ...y familiar... ...para abandonar nuestro proyecto... ...porque dependemos de esto... ...y somos de aquí... ...y al final pues yo... ...tengo una afinidad con mi personal... ...y una... ...un cierto lazo familiar... ...la ayuda siempre son buenas... ...vale... ...nosotros... ...pues por ejemplo... ...cuando terminó la pandemia... ...pues recibimos 700 euros... ...del ayuntamiento... ...vale... ...del ayuntamiento... ...que estaba en esas circunstancias... ...y evidente algo de ayuda... ...te da pues... ...estábamos tan perdidos... ...es que empezamos... ...desde el cero... ...menos cero absoluto... ...eso era un... ...era una hecatombe... ...y teníamos que comprar... ...nos hicieron comprar pues... ...ionizadores de aire... ...que al final no se sabía... ...si servía o no servía... ...pero bueno... ...para crear la confianza... ...para que la gente viniera... ...teníamos de todo... ...por demás... ...botes de estos desinfectantes... ...de productos... ...que... ...gastábamos una barbaridad al día... ...vale... ...y bueno... ...algo palia... ...y algo te ayuda... ...la verdad... ...el... ...el... ...que nos ayuden... ...económicamente... ...en tiempos de una crisis... ...tan devastadora... ...como esta... ...pues se agradece... ...la verdad que se agradece... ...y sobre todo se agradece... ...que te pregunten... ...qué es necesario... ...para nuestra actividad... ...porque en verdad... ...los que estamos en la calle... ...somos nosotros... ...los demás están en un despacho... ...y saben... ...se supone de algunas cosas... ...pero de la calle no saben... ...de lo que necesita un empresario... ...no saben porque la mayoría... ...no han emprendido antes... ...entonces no tienen una cultura... ...de emprendimiento ni de sacrificio... ...como tenemos nosotros del día a día... ...entonces... ...nosotros agradecemos sobre todo... ...que nos pregunten... ...qué hace falta en la calle... ...qué vendría bien... ...porque en el fondo... ...si me viene bien a mí... ...me viene bien a Linares... ...me viene bien a mi empleado... ...todo esto... ...la ciudad crece... ...y no es porque sea yo... ...sean los zapateros... ...sean la restauración... ...sean... ...cualquier actividad en Linares... ...todos vamos relacionados... ...y si vamos todos a una... ...esto crece... ...y eso es importante... ...que los políticos sepan que... ...deben preguntar a la calle... ...las inquietudes que tienen... ...y lo que en verdad necesitan... ...porque en verdad no es tanto... ...pero... ...si hacen lo justito... ...apropiado... ...esto camina acelerado... ...yo creo que es vital... ...sobre todo vital para la calle... ...aparte de la actividad económica... ...evidentemente... ...que aporta... ...y la riqueza... ...creo que... ...que la calle esté... ...llena de comercio... ...es muy importante... ...le da mucha vida... ...una persona que venga de fuera... ...y vea que no hay comercio... ...que hay locales cerrados... ...da un aspecto... ...de una ciudad abandonada... ...entonces... ...lo que he dicho antes... ...para el turismo... ...para la restauración... ...es importante que las calles... ...estén ocupadas... ...aparte crea... ...una afinidad... ...con... ...la población... ...los amigos te vienen a comprar... ...eh... ...la gente ya te digo... ...de visita y venga de turismo... ...visita... ...tanto los bares... ...que estén los locales ocupados... ...las terrazas... ...con vida... ...la calle... ...da... ...el comercio de calle... ...da mucha... ...mucha alegría... ...una ciudad... ...por supuesto... ...y lo más... ...importante... ...de lo que hacemos... ...es el valor añadido... ...todo lo que aportamos... ...todo... ...lo que diferencia... ...entre... ...tener... ...un... ...comercio en esta calle... ...a tenerlo en otra... ...la visibilidad... ...la notoriedad... ...la afluencia de gente... ...es esencial... ...en un comercio... ...es muy importante... ...la situación del establecimiento... ...no en vano... ...las grandes cadenas... ...todo se sitúan... ...siempre... ...en... ...en locales... ...a plus... ...que llaman ellos ¿no?... ...entonces... ...tienes que buscar... ...que la gente te vea... ...que la gente pase por la puerta... ...no todo el mundo que pasa... ...te va a comprar... ...evidentemente... ...pero claro... ...a más volumen... ...de gente pasando... ...mayores serán tus ventas... ...entonces... ...es esencial... ...que... ...una calle principal... ...como... ...pues... ...el Pasación Comercio... ...Corredera San Marcos... ...estén ocupadas por gente... ...y los locales... ...muy ocupados... ...¿por qué?... ...porque en verdad... ...es el flujo... ...natural de la gente... ...como valor añadido... ...que es lo que más trabajamos... ...pues evidentemente... ...tenemos unas redes sociales... ...bastante activas... ...vale... ...con un cierto estilo... ...si es verdad... ...vale... ...es más como un estilo corporativo... ...no dedicado exclusivamente... ...a la venta... ...más a la comunicación... ...que a la venta... ...para la venta... ...tenemos otros canales... ...como el WhatsApp Business... ...que lo hemos puesto... ...recientemente... ...estamos formando a la gente... ...en ese tipo de tecnologías... ...y... ...próximamente... ...gracias a una ayuda... ...que hay de... ...6.000 euros para pymes... ...en comunicación... ...pues tendremos una... ...una web... ...también... ...aunque... ...nuestra prioridad sobre todo... ...y donde está más... ...nuestro negocio... ...en la venta del local... ...claro... ...eso es lo esencial... ...ahora... ...yo creo que sería esencial tener... ...un cierto calendario ya... ...preconocido por la gente... ...y tanto por nosotros también... ...vale... ...de actividades regulares... ...que tú sepas que cuando empieza... ...una temporada de otoño... ...pues hay cierta... ...cierto evento... ...¿no?... ...lo de Cástulo está súper bien... ...yo creo que eso puede tener un... ...una... ...un valor para la... ...para la ciudad... ...importantísimo... ...después... ...tenemos la Feria... ...tenemos la Semana Santa... ...tenemos las Cruces de Mayo... ...que eso puede ser un... ...y entonces... ...si hacemos un calendario... ...que la gente sepa... ...que la gente de la... ...de la comarca... ...de la provincia... ...vengan... ...y vamos apoyándolo un poquito más... ...yo creo que eso es esencial... ...para el comercio... ...ya te digo... ...para el comercio... ...para la restauración... ...para los hoteles... ...para todo... ...sí que somos un engranaje... ...sí que somos una ciudad... ...que da un cuerpo... ...cambia... ...cambia... ...es un sector muy cambiante... ...muy dinámico... ...es lo bueno que tiene también... ...te mantiene siempre en vivo... ...lo que valía hace... ...ya no estamos hablando... ...de 10, 15 años... ...lo que valía... ...hace tres años... ...no vale ahora... ...ni la comunicación... ...ni el tipo de tienda... ...ni el tipo de respuesta al cliente... ...entonces... ...todo es muy cambiante... ...que es lo bueno... ...siempre te estás en alerta... ...por eso siempre te tienes que estar formando... ...siempre tienes que estar... ...viendo cosas diferentes... ...el... ...ver otras posibilidades... ...porque lo importante es... ...el que sepas cómo vender... ...¿por qué?... ...porque hoy se vende esta camisa... ...pero... ...mañana pita otra cosa... ...tengo que cerrar y abrir otra cosa... ...siempre... ...si eres dinámico... ...al final... ...encuentras tu huequecito... ...sale... ...en el mercado... ...por eso... ...lo que decía antes... ...que animo a la gente... ...a emprender... ...porque... ...siempre hay un hueco en tu idea... ...que funciona... ...siempre... ... secretly da mira... ...que no, son... ...pero es uno ve una... ...fase